Estoy diciendo, cuarto punto es lo cultural, lo comunicacional. Ahora tenemos los pregoneros, ¿verdad? Que yo he venido promoviendo con fuerza a los pregoneros. Que es un movimiento de pregoneros. ¿Qué es un movimiento de pregoneros? Un gran movimiento de debate público. En las esquinas, en los liceos, en las plazas, universidades. Como está en este momento, en la esquina caliente, en la esquina de Gradilla, esquina histórica de la Plaza Bolívar, allá está Gustavo Villapol. Él es el director de 4F. Un muchacho también. Vamos a ver, Gustavo. Estamos en el cuarto punto de lo cultural comunicacional. Y en lo comunicacional, yo he venido insistiendo mucho en la idea de los debates públicos. En las plazas, en todos lados. Mira, el que se quiera sumar, invitémoslo. Quien sea. Una gran red. Propuse yo cuando hicimos la batalla Obama-Repeal-Executed-Orden, ¿se acuerda? Cuando dimos esa tremenda batalla y esa tremenda victoria diplomática de la paz. Yo propuse, hagamos una red de esquinas calientes, de pregoneros y pregoneras. Una idea central, el periódico 4F. Tremendo periódico, dirigido por la juventud. Bueno, cada semana, esto sale el domingo y el lunes. Cuando llega, es un semanario. Lo agarramos con amor, seleccionamos 3, 4 artículos o todo y nos paramos en una esquina y le dedicamos dos horas al debate público con 100, 200, 300 personas. Y eso va, mira, va revolucionando la mente, los conceptos, las ideas. Surgen nuevas ideas, se le va llenando el alma a uno de energía, de fuerza. Es como que uno carga, carga las energías con las ideas colectivas. Y vamos fortaleciendo la democracia verdadera. Una democracia verdadera es la que tiene pueblo, es la que tiene pueblo consciente. Así que vamos a ver cómo está esta experiencia. ¿Tenemos el pase listo? Plaza Bolívar Histórica de Caracas. Allá está Gustavo Villapol. El periodista venezolano. Bueno, Gustavo, cuéntanos. ¿Cómo va la cosa por allá en la esquina de Gradillas y el movimiento de pregoneros y pregoneras de las esquinas calientes del país? Adelante. Aquí estamos, camarada presidente. Nos encontramos en la Plaza Bolívar, esta plaza heroica donde el pueblo venezolano ha librado varias batallas. Por aquí, por donde pasó Bolívar, por donde pasó Miranda, por donde pasaron los hijos de la conspiración de Wallia España, justo al frente de donde dice la bandera el pueblo caraqueño. Nos encontramos en estos primeros círculos de estudio que está construyendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. A mi lado se encuentra la camarada Carmen Serpa, miembra de la dirección regional del partido, del equipo de organización. El camarada Ramón Martínez, también de la dirección regional del partido. El concejal metropolitano Ali Alejandro I, se encuentra aquí también. Y bueno, todos los candidatos, precandidatos y precandidatas de esta hermosa postulación que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, con este titular que pusimos esta semana, todo el equipo de 4F, es un esfuerzo colectivo que se hace de jóvenes y también de personas de experiencia que escriben en él, experiencia y juventud, la clave del PSU. Podemos irle mostrando, presidente, cómo cada mesa ha escogido un tema, un artículo del periódico, han venido escogiendo sus artículos, lo van discutiendo, han generado jornadas de pregoneo, no es la primera que se realiza. El día de ayer también se realizó una aquí en la Plaza Bolívar, en la Plaza Candelaria, hoy en el Estado Miranda, en la Dolorita, Petare, y en las 87 circuncripciones, los candidatos y las candidatas, como usted lo ordenó, se encuentran desplegados por el territorio nacional, si quiere podemos abordar algunas de las mesas, el día de hoy y aquí, la metodología, ellos escogieron voceros y voceras para hablar con usted sobre el tema que están discutiendo en la mesa, sobre el artículo que están discutiendo en la mesa, y bueno, generando un verdadero partido que esté profundizando su conciencia, que a la final es el fruto, el fruto necesario para la construcción de la revolución bolivariana. Nos encontramos aquí con esta mesa, que nos van a decir qué tema escogieron, camarada, primero dime tu nombre, y qué tema escogieron aquí en esta mesa de discusión. Bueno, mi nombre es Francisco Quevedo, soy militante de la parroquia San Juan, y bueno, aquí estamos distintos compañeros, desplegados con el equipo de la Vicepresidencia Nacional de Propaganda, seleccionamos como método de trabajo, un primer artículo que tiene que ver con la nacionalización Chucuta, a la PDVSA del pueblo. Este artículo comprende toda la historia que ha vivido nuestra industria petrolera, que se ha convertido ahora en un instrumento para nuestro pueblo. Este periódico, camarada, presidente y compañeros, es la sistematización del pensamiento político de nuestro presidente Chávez. El resultado de la sistematización que aquí se arroja, no es algo que se puede encontrar en periódicos de derecha. Aquí se habla claramente cómo hemos recuperado la industria petrolera y cómo la derecha hizo, por ejemplo, y es importante lo que refleja el equipo de este periódico, en el año 1974 y 1975, cómo engañaron a nuestro pueblo haciendo un disfraz legal para decir que PDVSA entraba en un proceso de nacionalización. Nosotros debemos decir que es con el comandante Chávez que entramos en el proceso real de nacionalización, de nuestra industria petrolera y que ha sido el comandante Chávez el gestor eficiente de una verdadera administración para nuestro pueblo, al servicio de nuestro pueblo. Gracias al comandante Chávez, a nuestro presidente Amado Chávez y gracias a usted, presidente Maduro, nosotros podemos decir que nosotros tenemos una PDVSA productiva al servicio del pueblo y que mantiene el día de hoy, en este año, los recursos necesarios para que este país siga adelante, para desarrollar nuestras misiones sociales y para fortalecer nuestra revolución bolivariana. Y aparte de eso, no obstante, también decimos que PDVSA es un instrumento para un mundo pluripolar, para desarrollar la estrategia pluripolar de nuestro comandante Chávez a través del plan de la patria y bueno, es parte de lo que hemos venido discutiendo en esta mesa y bueno, hay bastantes impresiones, hay bastantes elementos interesantes que recopila este esfuerzo que nuestro partido, como partido revolucionario, está haciendo para nuestro pueblo. Bueno, presidente, con nosotros también se encuentra la jefa de reacción del periódico, articulistas que han venido discutiendo las diferentes mesas, la juventud del partido. ¿Tiene usted alguna pregunta, señor presidente, al trabajo que estamos haciendo aquí como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela? Con el sonido, porque bueno, ha estado lloviendo en Caracas y ha habido algún problema con la transmisión. Estaba escuchando la intervención de Pedro, ¿qué se llama? ¡Pedro! Francisco Quevedo comentó este artículo de la nacionalización chucuta a la PDVSA del pueblo. Fíjense ustedes qué conciencia estos muchachos de 20, 22 años, porque están debatiendo ideas, estudiando la historia y debatiendo y el debate es dialéctico, dinámico, surge una posición, surge otra y estamos construyendo una juventud de oro con una cultura política, con un conocimiento. una juventud culta políticamente y con buena educación, buena formación, con una formación de primer nivel en lo humano, en lo científico y una juventud, como yo le decía, en el poliedro, cuando caminé entre ustedes, le dije, muchachos, muchachas, no se dejen despolitizar más nunca en la vida, por allá hay una conceja de la derecha, la derecha pelucona, ellos dicen, no, yo no soy político. Cuando alguien les diga eso, díganle, la verdad, quítenle la máscara, tú eres el más político de todos, pero tú eres un político que representa los intereses de la antipatria, del capitalismo, de la mentira, y que estás enmascarando el que no quieres nada con la política para volver a engañar, para engañar, para engañar, para imponer modelos. Formémonos en la cultura política con P mayúscula, la cultura política de los valores patrios, del amor a la patria, del deseo de que hay una democracia cada vez más vigorosa con pueblo, democracia con pueblo, democracia para las mayorías. Por eso es importante la cultura, el conocimiento, el estudio, el debate de ideas, tener un pueblo que sepa debatir, discernir, que tenga cada vez mayor conciencia. Una conciencia llamada, tenemos que llamarla así, superior, superior, cada vez más elevada, cada vez más elevada. Gracias. Gracias.